¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Planeta Arcadia. ¡Qué cagazo la puta madre! Sí, vamos a hablar de cagazo, miedo, terror, pánico y un montón de otras sensaciones terroríficas, ya que vamos a hacer una reseña del Resident Evil 7. Un videojuego que me acercó muy amablemente a la gente de Mundo Gamer, a quien les dejo en la descripción del video el link directo a su tienda donde podés comprar periféricos de PC, tunear tu PC Gamer, comprar juegos incluso también y un montón de accesorios y todo. Revisá por favor su sitio porque tienen muy buena merca y muy buenos precios. Pues bien, hace un tiempo yo había jugado el demo y hace también un par de semanas subí acá las primeras impresiones de este juego. Y también a su vez estuve viendo cosas como el gameplay que iba subiendo Metal Warrior, iba viendo también críticas que hicieron otros reviewers, lo seguí jugando mientras tanto y la verdad que hay bastante para analizar. Hay unos puntos muy interesantes. Hay mucha gente que anda diciendo que es un juego raro, que se quejan que no tiene nada que ver con Resident Evil, que es demasiado distinto a los originales. Antes que nada yo les voy a aclarar, yo no soy conocedor de Resident Evil, de la saga Resident Evil. Jugué solamente un poco al 1 original de Play 1 y un poquito al remasterizado que dieron gratis hace poco en PlayStation Plus para Play 4. Jugué un poquito al 2 en su momento cuando había salido el Resident Evil 2 que había sido muy revolucionario por sus cinemáticas de muy buena calidad, etcétera, etcétera. Nunca fui fan de los juegos de terror. Me dan mucho cagazo, ¿ok? Llámenme como quieran, háganme bullying si quieren, pero me dan mal rollo, me dan miedo, ¿ok? No, 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 no disfruto mucho esta movida de que te caguen de miedo todo el tiempo, que te persigan gente horrible, que te persigan monstruos, que te coman, o sea, yo lo que necesito, con lo que me gusta a mí en un videojuego, es ir armado hasta los dientes, cagarme a tiros, cagar a tiros a todo el mundo o a espadazos, tener bien con qué defenderme. Esta modalidad de toma, te damos una llave de tuercas y arreglate contra un montón de monstruos, mutantes, zombies y criaturas, no me cabe tanto. Ahora, dejando eso de lado y habiendo dicho esto, yo tengo que decir que me pareció el Resident Evil 7 un grandísimo juego. Más allá de que no me cope el género, más allá de que yo no sea especialista en el género, el juego me pareció excelente, en el apartado gráfico, me pareció excelente en cuanto al cagazo que te da, porque como terror, cumple fenomenalmente. En cuanto a la dificultad, no es tan difícil, si es un poquito de... A mí se me hace jodido porque no estoy tan acostumbrado a este estilo de juego, pero técnicamente no es tan jodido como otros juegos. Y otro detalle que quería mencionar es cómo puede ser que la gente se queje tanto, de que es tan distinto, de que no, que esto es otra cosa, esto es solamente un robo de lo que iba a ser el Silent Hills PT y que no sé qué mierda. Bueno, no. No, a ver. Sí está inspirado en eso. Sí, toda esta cuestión de estar solo en una casa horrible, con personas horribles, con criaturas horribles, está inspirado en lo que fue esa demo de ese juego que nunca salió. Pero eso no le quita mérito a que este juego esté bueno, que tenga una calidad gráfica sobresaliente, que tenga un nivel de fotorrealismo muy bueno, que realmente tenga unos sustos muy buenos también. Entonces sí puede ser que sea distinto a los juegos originales de Resident Evil, a la saga clásica, etc. Pero me parece una muy buena forma de reinventarse. Y además, no me pareció tan distinto a lo que yo había jugado en su momento, a lo que yo conozco de Resident Evil, ya desde el hecho de tener en tu muñeca el relojito ese que te va monitoreando tu estado de salud, etc. Eso lo veías en el menú de pausa de los ítems en el juego original, el tema del crafting de los ítems, el tema de la forma en la que encontrás los ítems, los puzzles, los elementos que tiene el juego. A mí me recordó muchísimo a los juegos anteriores, digamos, más principalmente al 1 y al 2, que son los que más vi. Después el resto no les presta atención, porque como les dije, no me copan los juegos de terror. Entonces se armó mucho revuelo, que no, que es diferente, que lo cambió, aunque esto no es un Resident Evil, no sé qué cosa. A mí, muchachos, me dio toda la sensación de Resident Evil reinventado de una forma magistral. Ahora, les voy a contar un poquito, no les quiero spoilear, si quieren ver todo el gameplay completo, lo pueden ver en el canal de Metal Warrior, como les dije, si quieren comprar el juego, se lo pueden comprar a la gente de Mundo Gamer, también como les dije. Y en mi punto de vista, que tanto dicen que no, que uy, que quizás era una precuela, quizás era un reboot, quizás era no sé qué cosa, mi apreciación personal, es que esto puede funcionar perfectamente, como una antesala, de lo que sería el primer Resident Evil de todos. Pero eso lo tenés que ver viendo el último capítulo, el cierre de este juego, yo creo que tranquilamente lo pueden conectar con el resto. Tranquilamente. Y del mismo modo, tranquilamente pueden sacar una secuela de este juego, utilizando el mismo estilo, y la misma mecánica, y en la misma calidad, el estilo gráfico, etc. Este juego funcionó, vendió un montón, tiene muy buenos puntajes, muy buenas críticas, a pesar de toda esta gente que se queja, mi recomendación personal, es que lo jueguen, si te gustan los juegos de terror, la vas a pasar, pero de putísima madre. Pero te tiene que gustar el género, por ejemplo, yo les digo, yo no soy asiduo al estilo de género de juegos de terror, sin embargo, me gustó, me pareció que está muy interesante, es un juego relativamente corto, más o menos, entre 6 y 8 horas, te lo das vuelta, 7, un promedio de 7 horitas, pero durante ese recorrido, la vas a pasar muy bien, te vas a cagar de miedo hasta las patas, yo me cagué de miedo, me pedían de Mundo Gamer, me dices, subí los blogs para subir, grabate jugando, todo, ni en pedo, ni en pedo para que me vean putear, gritar, carajear, no, 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 para esa clase de cosas, no, no, además de Resident Evil 7, hay de sobra gameplays en todo YouTube, no, no me interesaba sumarme a ese estilo, para eso les prefiero recomendarles al de Metal Warrior y ya está, pero básicamente eso, mi recomendación es, si te gustan los juegos de terror, no te lo podés perder, lo que quiero saber es vos, Resident Evil 7, ya lo jugaste, ¿qué te pareció? ¿Te cagaste de miedo? ¿hay algún juego de terror que te guste más que el Resident Evil 7? ¿qué te parece esta cuestión de hacerlo en primera persona, como habían hecho uno en su momento para Play 1, que era en primera persona? ¿qué les pareció toda esta cuestión? ¿todo esto que dio tanto que hablar? por favor, te invito a que lo dejes en los comentarios del video, también si le podés dar un pulgarcito para arriba y compartirlo, me ayudas un montón. ¿Sos nuevo o nueva en el canal? Acá hay un botón para que te suscribas y acordate de darle click a la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que te llegue una notificación cada vez que subo un video nuevo. También te dejo en la descripción del video los links directos a mis redes sociales para que me sigas y estemos en contacto. Esto es Planeta Arcadia, amigos, nos vemos la próxima. Que la fuerza los acompañe. Chau.